El presidente Gustavo Petro estuvo esta tarde en el puerto de Buenaventura instalando el puesto de mando unificado por la vida, donde también participaron líderes sociales para tomar decisiones que contrarresten la inseguridad en el distrito. Estos hechos de violencia en el puerto de Buenaventura y el enfrentamiento entre bandas delincuenciales que han sembrado terror en el distrito llevaron a la instalación del puesto de mando unificado por la vida encabezado por el presidente Gustavo Petro quien le envió un mensaje a estos grupos armados ilegales. A los chocas y a los espartanos, les digo no se maten, que pendejado un negro matando a otro negro, un joven negro matando a otro negro, extorsionando a personas negras, en medio todos de la pobreza. Ese no es el camino. Si han planteado una política de acogimiento, lo desarrollamos. Un camino de paz es lo que piden los líderes de la región, así como acciones urgentes para evitar más reclutamientos y desplazamientos. El presidente debe actuar porque aquí hay un problema que tiene que ver con el uso, vinculación y reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Que el gobierno reconozca las figuras humanitarias existentes que son importantes para nosotros y proteger la vida. El alcalde, por su parte, pidió apoyo al gobierno en esta iniciativa del puesto de mando unificado por la vida. Necesitaríamos no ser un hijo huérfano, porque ahí con tremenda responsabilidad, pues ahí sí ya es muy complicado. Si nosotros tenemos el apoyo estricto de la gobernación y sobre todo del gobierno nacional, seguro que Buenaventura será, será un referente. El PMU se instaló en Buenaventura con 49 medidas, de las cuales 29 serán tomadas dentro del plan de choque para contrarrestar la inseguridad que se presenta en la región. Gracias.